Tenemos muchísimas escuelas rurales en el país y particularmente las que van a venir en esta oportunidad porque fue fijado también como un criterio de invitación a las escuelas, son aquellas que están en los lugares más alejados de cada departamento, en los lugares más recónditos, a mayor distancia de la capital departamental, que tienen poco acceso a vías de transporte y de comunicación, lugares como Bellaco en Río Negro, lugares como La Lata en 33, lugares como Moirones, como Sepultura en Ribera, que son lugares que pocos conocen, pero allí viven gente, viven niños que van a las escuelas, y si una característica tienen las escuelas del Uruguay es que están cubriendo la totalidad del territorio, entonces hasta en los más apartados lugares una escuela pública rural hay y muchas de ellas son las que precisamente van a estar viniendo el día 10 al Auditorio del Sódromo. Igual que sucedió el año pasado, la expectativa que se genera es enorme, pero no solamente en los niños, que es natural que tengan la expectativa, solamente por el viaje, porque para muchos de ellos venir a la ciudad de Montevideo quizás sea la primera vez, entonces no solamente está la visita al teatro, la participación en una obra de esta naturaleza, sino que el propio viaje ya es una aventura para ellos que genera una expectativa previa importante, pero también se genera expectativa en las familias, en los padres, en los vecinos de la escuela, que aunque no tengan la oportunidad de venir forman parte de lo que es la previa, toda la etapa de preparación, del viaje, todo lo que implica desde el punto de vista pedagógico, lo previo en cuanto al trabajo con distintas temáticas, contenidos que están en el programa, pero si no hay una motivación de este tipo, muchas veces se trabaja de una forma mucho más distante, y también eso genera una expectativa en los docentes, o sea, todos los actores que están acompañando o formando parte de lo que son los días previos de esta actividad, tienen una expectativa realmente enorme, y yo he constatado esto en estos días, visitando algunas de las escuelas, trabajando con los coordinadores departamentales de escuelas rurales, que son los que apoyan la labor de los maestros, y en todos ellos se deja sentir esa expectativa por lo que vendrá, que si bien es algo conocido y planificado, no deja de tener también este toque de incertidumbre, de cómo nos irá, con qué nos encontraremos, y eso está presente en todos. Está clarísimo que hay muchas instituciones aquí involucradas, por supuesto, el SODRE, todo el Ministerio de Educación y Cultura con quien estamos involucrados trabajando desde primaria, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, porque se trata de que esto está destinado a escuelas, y particularmente a escuelas rurales, dentro del Consejo de Primaria las inspecciones departamentales, es el Departamento de Educación para el Medio Rural, en el que trabajamos en esta labor de apoyo técnico y apoyo permanente a la escuela, y haciendo de intermediarios y de nexos con este tipo de actividad, particularmente los coordinadores de escuelas rurales, que son coordinadores territoriales, que están cada uno de ellos en su departamento, y que son los que van al territorio, los que están con los maestros in situ, en cada lugar, y que sin ellos esto tampoco sería posible, y luego, particularmente este año, una red de instituciones que sobre todo forman parte como entidades financiadoras de algo que también tiene un costo económico importante, sobre todo en el tema del transporte, transportar casi mil niños de todo el país y hacerlos confluir en Montevideo en una sola jornada, es algo que implica toda una operativa y también un costo que hay que asumir, entonces allí la Organización de Estados Iberoamericanos, ANCAP, la Fundación UPM, Uruguay Integra a través de la OPP, distintas intendencias departamentales que también se han sumado a la propuesta, forman parte de esto, y sin ellos obviamente esto no sería una realidad. En particular, para cada comunidad rural, esto que es algo protagonizado por los niños que van a la escuela pública de la zona, impacta fuertemente porque la escuela todavía hoy sigue manteniendo ese lugar de referencia social bien importante, porque es la única institución pública que hay en el lugar, la única presencia del Estado, el lugar de lo público, lo representa la escuela para esa comunidad, entonces nada de lo que en la escuela sucede, y sucede con los niños y sus maestros, le es indiferente a la comunidad, y ahí tenemos los padres, por supuesto, de los niños que están directamente involucrados, pero también aquellos vecinos que sin tener hijos en la escuela igual sienten a la escuela como propia, y ese es el rol social de la escuela, que es histórico, es propio de la escuela rural uruguaya particularmente, y que en este tipo de actividad se vislumbra rápidamente en las acciones que se emprenden, en las actividades que se generan. Pero yo creo que para la sociedad en su conjunto, el hecho de dar la oportunidad a niños, a maestros, a adultos acompañantes de poder acceder a una obra de esta naturaleza, y que esté al alcance de ellos más allá de las distancias, su situación económica, el lugar donde viven, yo creo que es una señal de integración social muy fuerte, y que debe hacernos sentir orgullosos, tanto a los habitantes del campo como a los de la ciudad, que quizá tenemos un acceso mucho más cotidiano a este tipo de oferta cultural. Y eso me parece que es integrador y es también, forma parte de la búsqueda de la igualdad social sin importar, bueno, contextos geográficos y demás. Yo creo que en ese sentido, que esto venga del ámbito público, y que esté para instituciones que también son públicas y que son las que forman parte de esa red, no importa el lugar donde se encuentren, yo creo que es bien importante para la sociedad toda. El año pasado yo estaba en el Centro Agustín Ferreiro, que es una institución de formación permanente de maestros rurales, que queda en Cruz de los Caminos, una localidad rural, pero bastante próxima a Montevideo, a unos 40 kilómetros en el departamento de Canelones, y si bien ese lugar es para adultos, para formación de docentes, en este caso dispusimos de todas las instalaciones del Centro Agustín Ferreiro para que los niños vinieran y pasaran la noche previa o la noche posterior, según la delegación que le tocara, sobre todo los que venían de más lejos. Y estaba todo armado para que los primeros niños, el día anterior a la función, vinieran a las 16 horas aproximadamente, que eran niños de Artigas, de Rivera, del norte, bien del norte del país. Cuestión de que pudieran merendar, pudieran descansar, les ofreciéramos una actividad cultural vinculada con el teatro, con un taller de títeres, etcétera, luego cenaran y descansaran durante la noche. Pero no eran sino las 11 de la mañana, cuando ya estaba el ómnibus con todos los niños golpeando las puertas allá del CAF. Esta cuestión de la expectativa que decíamos generó una ansiedad que les hizo calcular mal el tiempo de viaje, salieron a una hora de la madrugada, que ya a las 11 de la mañana estaban prontos y nosotros no teníamos almuerzo previsto, porque no lo habíamos previsto. Entonces ahí, entre todos los compañeros del centro de Austin Ferreiro, las auxiliares, hasta vecinos, aportaron y ayudaron para poder hacer un almuerzo de emergencia rápidamente, para poder atenderlos como correspondía desde el momento en que llegaron. Pero esa ansiedad les hizo llegar muchísimo antes de lo previsto y con un grado de algarabía, de alegría sobre todo, esta cuestión de la alegría que permaneció durante todo el tiempo en que estuvieron aquí, durante el regreso e incluso meses después, hacia final del año, se sentían, se seguían sintiendo las repercusiones de aquella experiencia, sobre todo en la voz de los adultos, de los propios docentes. Ni que hablar de los niños que luego tendrían para contar a su regreso en sus familias, a sus padres, a los niños que no habían podido venir, o a las escuelas vecinas, porque las escuelas rurales funcionan también en agrupamiento y aunque sea una la escuela que venga, también eso termina influyendo de algún modo, aunque más no sea en el compartir las fotos, en el compartir el relato y la experiencia, en un montón de escuelas pequeñas que están alrededor y que no tenían la oportunidad en ese momento de venir, pero también eran partícipes. Este año quisimos que alguna de las escuelas que no habían tenido la oportunidad del año pasado, vinieran este año y vivieran ellos mismos su experiencia. Sobre todo tratándose de 10 departamentos, que son todos los del norte del Río Negro, más Cerro Largo, 33, Durazno y Soriano, son departamentos que en la organización hemos previsto que puedan venir o el día antes, o si bien en el mismo día puedan pernoctar para irse el día siguiente, porque los viajes son muy largos y la idea es que puedan los niños disfrutar y no sufrir el viaje más allá de la función. Entonces hay toda una tanda de niños que vienen el día anterior, tanto algunos al centro Agustín Ferreiro que mencionábamos y otros a la colonia escolar de Malvin, de consejo de primaria, y allí poder descansar y tener diversas actividades en la previa. Algunas escuelas incluso en su programación del viaje incluyen algún paseo por Montevideo, alguna salida didáctica en el tiempo que les queda disponible, aprovechando que hacen un viaje de tantos kilómetros y poder también que esas actividades formen parte de su viaje. Por el contrario, otros niños vienen el mismo día directo a la función, vienen al auditorio del SOGRE ese mismo día, poco antes de la función, y esos niños con sus maestros se queden en la noche siguiente y recién regresan al otro día, previendo esta cuestión de que puedan disfrutar del viaje con tiempo y que no anden con el apuro de tener que volver a una hora determinada. Otros departamentos que son los más cercanos sí van y vienen en el día, aún así muchos de ellos también viniendo temprano van a disfrutar, sobre todo en la mañana de ese día, antes de venir al teatro, de los paseos que pueden organizar por la ciudad. Es muy frecuente encontrarse con niños de escuelas rurales que cuando vienen a Montevideo es la primera vez que lo hacen, y a veces vienen acompañados por sus padres y en algunas ocasiones nos hemos encontrado que también hay padres de los niños que vienen que tampoco conocen Montevideo, o si lo conocen algo bastante frecuente para la gente del interior es porque han venido por razones no vinculadas al disfrute, digamos, han venido porque tienen que venir al hospital o algún trámite, pero no a conocer realmente la ciudad. Y hay muchas historias de, por ejemplo, cómo el niño se enfrenta por primera vez a un escenario que sobre todo él viviendo en el medio rural le es muy distante y muy desconocido, y la sorpresa que se llevan en sus ojos, cómo se ve en sus ojos el encontrarse por primera vez con un escenario de una ciudad grande. Lo mismo que cuando conocen el mar y por primera vez pueden ver el mar y de qué manera esos niños disfrutan y no logran concebir lo que es la fuerza de esa imagen que en ese momento están percibiendo. Está ahí la anécdota del niño que mirando al mar le dice a la maestra ayudame a mirar, porque es esta cuestión de no poder percibir cabalmente lo que están viendo allí porque es la primera vez que le sucede. Y eso es como son historias muy fuertes. Por suerte en los últimos años hay una serie de programas vinculados con la educación pública que ha permitido a niños poder salir de su departamento y poder no solamente venir a Montevideo sino también a otros lugares del país que ellos no conocen a través de campamentos educativos, en Codicén, a través de las salidas didácticas, y eso en el último tiempo ha hecho que muchos niños ya vayan guardando en su memoria experiencias de ese tipo que antes eran más difíciles de conseguir. Pero siempre en la venida el año pasado al teatro nos encontramos con muchos de ellos que efectivamente era su primera visita al teatro pero también su primer viaje a la ciudad de Montevideo y eso tiene un impacto bien fuerte para ellos.